Entonces, el hijo de su maldita mamacita, perdón por la palabra, Sam Backman Fraude fue quien detonó a Luna. Coño, loco. Yo no quiero hablar más de ese caso porque como que perder tiempo y vainas. Ya el tipo se sabe que un ladrón lo van a perseguir, va a caer preso. Muy bien. Ustedes se fijan que yo nunca dije que Duwon era estafador. Mucha gente me atacaron porque ustedes querían que a la mala, no todos, pero había una gran parte que querían que yo dijera que Duwon era ladrón. No. Fíjate que el que queda como ladrón es Sam. Y ahora Duwon se despertó ayer y ha lanzado varios tweets. Aparte de que el 16 de noviembre a Third Party Audit han auditado las transacciones de de en mayo del 2022. Ok, para para aclarar todo lo que sucedió para que vean que Duwon no tuvo nada que ver. Se ha publicado una auditoría de terceros de la actividad de defensa de paridad de LFG y TFL durante mayo del 2022. O sea, han publicado un informe de la auditoría de la auditoría técnica realizado por JS Health, una firma de auditoría externa con experiencia que brinda toda la transparencia en el comercio, los registros de blockchain y los esfuerzos de LFG y TFL para defender el precio de Terra USD. O sea, volvamos a mayo. Recuerden que el problema era de que UST le hicieron algo para que perdiera su paridad y ellos metieron todo el dinero posible para defender esa paridad, para defender ese precio. Y como quiere, el golpe fue muy duro y el golpe fue letal. Ahora lo que se está descubriendo es que Sam estuvo detrás de eso. Alameda Research estuvo detrás de eso. Y mira cómo la vaina le escupe dos veces más fuerte. Por eso es que tú no puedes ser un hijo de tu maldita madre. ¡Diablo! O sea, yo estoy muy molesto. No por lo que pasó con Luna, sino que eso fue lo que comenzó el declive fuerte de las criptomonedas. Fue en mayo. Fue con lo que sucedió de Luna. Antes de entrar a la auditoría, muchos de ustedes perdieron mucho dinero con USDT, con UST. Lo lamento. Si bien el sistema era transparente y de código abierto como su creador, debería haber tenido y comunicado mejor sus riesgos. Creía que el caso de uso más importante de las criptomonedas es convertirse en dinero descentralizado que trasciende la política y los estados nacionales. Todavía creo esto y hoy que es DeFi con dinero centralizado. Y espero que otros tengan éxito en esta misión en la que hemos nosotros fallado. Oye lo que él está diciendo. USDT fue el trabajo de mi vida. Esto combinado con verlo ganar más efecto, lindy y titulares todos los días y eventualmente convertirse en uno de los criptos más grandes por capitalización de mercado me cegó a sus riesgos potenciales y me centró en lo que parecía inevitablemente, inevitable aumento. Hay rumores de ciertos agentes actualmente asediados, o sea, SAM, que causaron la desvinculación del USDT en cuanto a esto, aunque espero que salgan a la luz más hechos en los próximos meses, al final no importa. El dinero descentralizado del futuro debería poder resistir todos los posibles ataques. O sea, a pesar, mira lo humilde que el tipo está haciendo. No digo que él siempre ha sido humilde, pero ahora porque uno se vuelve humilde por cosas que le sucedan también, eso pasa. Él dice, a pesar de que puede ser que salga a la luz de que fue el hijo de P de SAM, como quiera nosotros debimos de tener, o sea, él está diciendo, como quiera tenemos parte de la culpa, no me quiero limpiar. Oigan, oigan bien lo que él está diciendo. Si bien me equivoqué y terriblemente mantengo que no hubo fraude de mi parte. TFL donó lo que entonces era 3 mil millones de dólares para establecer a la moneda y diversificar el daño colateral de USDT y enfocamos nuestras inversiones para hacer crecer el ecosistema de tierra. No habríamos hecho esto si pensáramos que USDT iba a fallar. O sea, ellos invirtieron dinero en USDT. Ellos no veían que iba a fallar. Luna era un proyecto muy duro. En verdad, todo estaba bien. Ahora vamos al presente. Vamos al presente. Que SAM lo van a investigar. Génesis. Oigan aquí, está saliendo todo a la luz. Génesis, una firma de préstamos de criptomoneda, compró mil millones de USDT a la LFG en abril. Este USDT se vendió en un grupo de Corp durante las primeras horas de la mañana del domingo 8 de mayo, iniciando una desvinculación. La respuesta a quien atacó USDT se encontrará en el libro de préstamos de Génesis. Ahora que todo se va a investigar, se va a saber la verdad. Si fue Génesis, Sam Backman, que jodió todo y nos jodió a todos nosotros. Porque aunque usted tenga su dinero sepultado en una cosita de estas, como quiera, se perdió. Bitcoin estaba en los 35 mil. Ok, Bitcoin estaba en los 35 mil. Y parte de ese declive, parte de esa caída también afectó a FTT. FTT, ¿cómo estaba en FTT? En mayo. Pero es que no son inteligentes. Quieren dañar a los otros, quieren dañar a esa negatividad. Y no son inteligentes. Miren mayo. Bueno, aquí fue donde hubo el declive. Pero miren mayo, ¿por dónde andaba esa moneda? En los 44 dólares. ¿Y qué pasó después de mayo? Mira. Mayo, 39 dólares. ¿Y qué pasó después de mayo? 25 dólares. Y ahí se mantuvo entre 27 y 22 dólares. Por cabezones. Yo estoy muy molesto con eso. Y eso, coño, me molesta de verdad. Oh my God. Vamos a leer el artículo de New York Times. No lo está diciendo Marciano. Pero al final podemos ver que Marciano tenía la razón. No, mentira. De eso no se trata esto. Yo sé que hice un debate con Dilos en donde él estaba diciendo que Duwon, que Duwon, que Duwon. Duwon no está preso. No está preso. Vamos a cumplir un año y Duwon no está preso. Y a este lo están persiguiendo. Sí se está saliendo a la luz que era este el modo, el modo, el modo flower. Vamos a ver. Se dice que el fundador de FTX, Sam Backman, enfrentará una investigación de manipulación del mercado. Los fiscales federales están investigando si Van Freeman y su fondo de cobertura organizaron transacciones de una manera que condujo el colapso de dos criptomonedas en mayo. Adivina qué dos criptomonedas murieron en mayo, bebé. Luna y UST. Ojalá que se pudre en la cárcel si él es culpable. Los fiscales federales están investigando si el fundador de FTX manipuló el mercado de dos criptomonedas en la primavera pasada, lo que provocó su colapso y creó un efecto dominó que finalmente provocó la implosión de su propio intercambio de criptomonedas el mes pasado por hijo de tu madre. Según dos personas que conocen del asunto, los fiscales estadounidenses en Manhattan están examinando la posibilidad de que el señor Backman Freed dirigiera los precios de dos monedas interrelacionadas, TerraUSD y Luna, para beneficiar a las entidades que controlaban, incluida a FTX y Alameda Research. Un fondo de cobertura que cofundó y de quién era el mismo propietario, dice la gente. La investigación se encuentra en sus primeras etapas y no está claro si los fiscales determinaron si el señor Batman cometió algún delito o cuando comenzaron a investigar las transacciones de TerraUSD y Luna. El asunto es parte de una investigación más amplia sobre el colapso del imperio de criptomonedas con sede en Bahamas, Backman Free y la posible apropiación indebida de miles de millones de dólares de fondos de los clientes. ¡Wow! ¡Qué basura tú eres! ¡San, qué basura! Hay que ver si es verdad primero. Los fiscales federales y la Comisión de Bolsa de Valores han estado examinando si FTX violó la ley de transferir fondos de sus clientes de Alameda el mes pasado. Una corrida de depósitos expuso un agujero de 8 mil millones de dólares en las cuentas de la bolsa, lo que provocó el colapso de la empresa. El señor Backman Free renunció como director ejecutivo de FTX cuando la empresa se declaró en bancarrota el 11 de Modo Flower noviembre. FTX también está bajo investigación por violar las leyes de lavado de dinero en Estados Unidos que requieren que las empresas de transferencia de dinero sepan quiénes son sus clientes y señalen cualquier actividad potencialmente ilegal a las autoridades policiales, dijeron tres personas familiarizadas con la investigación. Esa investigación, reportada por primera vez por Bloomberg News, comenzó varios meses antes de la quiebra de FTX. Los investigadores también están investigando las actividades de otras plataformas de comercio de criptomonedas en el extranjero. ¡Oh, su mamá! Oye, ok, pero la pregunta es obvia y estúpida. Si Alameda fue quien jodió a Luna y le metió short en FTX, entonces, ¿por qué Alameda está perdiendo 8 mil millones de dólares que ellos se fueron si ellos debieron hacerse millonarios cuando le hicieron ese short a Luna? Dice, solamente porque el hoyo es grande no quiere decir que no pudo haber sido más grande. Señores, yo en verdad no quiero seguir cubriendo esto de este tipo de Alameda, pero si yo veo que ustedes están muy interesados en el chisme y en la forma que yo se lo cuento, le podemos meter mano. En verdad, ahora está saliendo a la luz de que fue Alameda Research que jodió a Luna. A mí me da mucha tristeza, de verdad, me da mucha tristeza. Vuelvo y digo, no por el dinero que yo perdí, sino porque, diablo, por qué joder la vaina. Es triste, de verdad. Eso es lo único que yo tengo que decir. San, ahí te está diciendo, San atacó a Luna, Luna Crush, aplastó a ABC, A3AC aplastó Blockfight y Boyer. San atacó a Vaina y aplastó Celsius. San aplastó a Alameda. Alameda trituró a FTX y FTT. Alameda aplastó a Boyager. Alameda aplastó a Blockfight. FTX y Alameda aplastó a Genesys. Y Génesis aplastó a DCC. Y Génesis aplastó a Génesis. A Géminis. Génesis aplastó a Géminis. No, papá. Es que si atacan uno, se van todos. Coño, coñazo, se lo estoy diciendo desde el inicio. Se lo estoy diciendo desde el inicio. Qué dolor. Marciano Finanzas, cierra sesión. Chau.